Hola, amante estel, no, 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 amante no, jugones, que tal estáis, espero que muy bien Estamos aquí en el Tennis World Tour 2, para que, pues para jugar con mi fantasma Juan Antonio Porque es que esto ya es flipante, ni siquiera me aparece, me quejaré mucho, me quejaré poco, no lo sé Yo creo que me quejo lo justo, no, porque me cago en panini que no se me ve a mi personaje Igual que cuando me crea uno, luego se me buqueó y salió Galmon Fields, o sea, no lo entiendo Pues ahora aparece Casper, estupendo, venga, sigamos con Juan Antonio, y si, lo subo así Porque vosotros no habéis apoyado casi nada el vídeo, así que es muy mal, muy mal por vuestra parte Porque ha tenido unas cuantas visitas, pero de apoyo como menos de 10 veces Así que, es lo normal, vale, en este canal y en todos, en verdad, que se apoya al final 10 veces menos de lo que las visitas tiene Pero, pero, al ser un primer capítulo, y al ser también un vídeo que queríais, pues me esperaba bastante más Pero bueno, no va a haber directo de este juego, ya lo aviso Pero sí que voy a seguir subiéndolo, al menos un poquito, hasta que mi cabeza aguante, porque madre mía Así que, bueno, ¿qué tenemos? Estamos en el nivel 3, hemos mejorado al tenista Hemos mejorado al tenista, y ahora, pues, tenemos este torneo Y también tenemos aquí otro entrenamiento, que estaría bien, estaría chido hacerlo Pero, antes, vamos con el torneo de nivel 1, donde vemos ahí las cosas que podríamos ganar Y que, bueno, ya sabemos que los puntos de experiencia están mal, así que no lo voy a repetir Pero, bueno, vamos a intentar ganar, así que, venga, vamos a ello Y más adelante, a lo mejor cuando tengamos más nivel, pues, podamos simular los partidos y tal Mira, preparando bocadillos, que bien Está ahí... Es lo único bueno que tiene, ¿no? Poder preparar alguna cosilla Inflar las bolas, simplemente reiniciando marcador Simplemente esos comentarios, ¿no? Preparando una botana, ¿no? Así, de aperitivo Solo eso, solo eso Jugamos contra el calvo Vamos a ver Octavos de final Jugamos de noche Y... Qué fea... En serio, se ven súper cutres las... Las luces Pero bueno Pista hierba Pista hierba, pista hierba, pista hierba Vamos a ver si podemos Uf Ganar No, no vamos a poder ganar, tío Es que el juego este, yo no sé lo del tema de la dificultad Luego, a lo mejor, me pongo a variar un poco con el tema de la dificultad Ponerlo más fácil, ponerlo más difícil, no lo sé Porque, uf Uf, telita, ¿eh? Uf, telita, por... Es que, eh, eh, eh Nos hace cualquier golpe y ya nos gana, tío Y aquí porque el muñeco va solo Es que fijan la precisión Es que no puedes tener esa precisión, colega Que estamos en torneo, en el torneo más menor Vamos a ponerlo muy fácil Vamos a ver cómo cambia esto Es que si no, no voy a ganar ninguno, ¿sabes? De todas formas, yo creo que tampoco es muy fácil Yo creo que va a ser más o menos igual Creo que aquí la dificultad... Fíjate la puntería que ha tenido, ¿sabes? Fíjate la puntería que ha tenido, colega Menos mal que ha fallado Pero no ha fallado porque este es muy fácil Ha fallado porque... porque falla Y ya está Porque en normal falla igual En cuanto aguantas 3-4 pelotas Falla Y tú, como no le des bien En 3 o 4 pelotas Fallas Vale, ahí a lo mejor Mira Ahí a lo mejor si se ha notado quizás La... La dificultad que lo he puesto más fácil Creo yo, ¿eh? Vale Y creo que también se nota el... Bueno, también es verdad que... Yo me siento haciéndolo bastante... Es que mira la puntería que ha tenido El nota, ¿sabes? ¡No! Vamos a ver, mamones Llegas a esa Bueno, da igual, no pasa nada Vamos a hacer un saque muy cortado Y muy anguladito Uf, ha sido tremendo, ¿eh? Y profundo Y perfecto Vale Eso lo meto yo en normal Ah, que es pelirrógico, calmo Ok Bueno, Dios Luego, el siguiente partido Lo voy a poner en máxima dificultad Para ver un poco la... La diferencia Pero, obviamente, tengo que ganar esto, ¿eh? Toma ya Es que ya me lo veía Es que si hago un paralelo Me la va a pillar Yo me voy a quedar media hora en el pasillo Me la va a tirar En diagonal Abierto Y ya está Y voy a pillar Y no era plan Vale Pero es que el muñeco Madre mía Es que el muñeco va a estar Pero bueno Vamos a ello Hemos ganado Vamos a por el siguiente partido Y... Y continuar Vámonos Vámonos Ahí conseguimos Punto de experiencia total Son 300 ¿No eran 400? O 200 ¿Cuánto eran? 400, ¿no? Es que manda 300 No sé, tío Esto Siempre igual Está mal Pero bueno No pasa nada Volviendo al menú principal Vamos a intentar Ganar el segundo partido Y... Y lo voy a poner Máxima dificultad A ver qué pasa A ver qué pasa Yo creo que voy a tener que jugar Abierto Con cortados Vale Jugamos contra un tal Jonathan Así que Vamos a ver qué tal ¿No? Mejora tu arte Qué tipos Y todo el rollo Ok A ver Lo de que te salgan Hay cositas Abajo Diciéndote Diferentes Tips ¿No? Está muy bien Lo que a mí me gustaría Es que tú pudieras pasarlo ¿Sabes? Para un lado O para otro O sea Está bien Pero estaría todavía mejor Si se pudiera pasar ¿No? Es lo que digo En la crítica Vale Vamos allá Realiza al menos 6 Golpes perfectos Bueno Vamos a ponernos ahora La dificultad Máxima Y aquí Experto Ok Continuar Me voy a abrir un poco Porque mi objetivo es Ser maestro Pokémon Me voy un poco al centro Y me hacen eso Y me toca las pelotas Que flipa Vale Lo veis Ha fallado Y está en máxima dificultad Y ha fallado un resto Fácil Fácil ¿Vale? Para que veáis que el juego este Sentido Lo que viene siendo sentido Oh No tiene Tenía que haber hecho un paralelo Ahí Es que Es que me cago en todo Es que me deja vendidísimo El resto Que estoy sacando yo No tú Y tenía que haber hecho el cortado ese Ese que dije Tenía que haber hecho el cortado ese Que dije Y me he equivocado Tío Me he equivocado De botón Y de todo Me voy a hacer un cortado Que es un poco raro Pero bueno Nada tío Me cago en todo lo cagable Con el puto juego este De mierda El muñeco que se mueve Con una puta Esponja Tío O sea Nada Es que Es que es telita El juego este Es que es telita Es que es telita Yo no sé Quien coño lo puede disfrutar Pero hay gente que lo disfruta A mi Ojalá Ojalá lo disfrutase Pero uff Uff En fin Vamos a seguir Volviendo al menú principal Es que esto Es que esto es imposible ganarlo Es que Es que voy a bajar la dificultad Al máximo Para poder hacer Golpe siempre perfecto O casi siempre perfecto Porque es que si no Es que no se puede Hacer nada tío Aquí Es que no vas a poder jugar En esta dificultad Porque entre que Si no eres capaz de darle Todo golpe es perfecto No vas a poder ganar un punto Y aun así Tampoco es Significado De ganar un punto Al menos Al principio O sea A ver si llevas 20 horas De juego Jugada Y O juegas mucho al juego Pues obviamente Sabrás los puntos débiles De la máquina Y la conocerás mejor Pero Para empezar Para empezar Madre mía Chaval Madre mía Hay que descansar un poco Hay que descansar un poquete Porque estamos ahí ya Bastante agotados Y creo que nos podemos lesionar Creo La verdad es que ni me acuerdo Debería probar Si nos podemos Era un golpe plano Exacto Le he dado perfecto Esto sigue estando en En máxima dificultad Perfecto Perfecto Joder colega Si es que hago un remate Y ni así Nada tronco Nada tronco Tío Nada tío Nada tío Como quieres que lo haga Ah he perdido Claro que si Objetivo falla Es que es una mierda Y claro No me darán ni Ni un punto Y yo vaya mierda De entramiento Colega Vaya mierda De entramiento Colega Vaya puta mierda Vamos a hacer otra vez De entramiento Creo yo Goldstar arena Vale ok A ver que tenemos aquí En el canal Donde estamos Primero en que mes Estamos En que torneo A ver Dubai open Tengo que hacer esto Porque no me lo marca Tío Dubai open Ah vale Mira este es Vale Si entra de una estrella Con lo cual nos interesaría jugar Estamos un poco cansadete Si Vamos a descansar No Vale No vamos a descansar Para ver si nos lesionamos O algo Porque total Prisa Prisa no tenemos O sea No tengo prisa Para hacer el número Uno En fin Es que es complicado ¿Ven? Consigo usando golpes planos Exactamente igual Espérate Crack A ver si puedo ponerte Ah no Que la dificultad No existe aquí Vale Es una dificultad Máxima Normal Estoy buscando La profundidad Que hace No te adelantes Eh vale Ha oleado Ha sido capaz de olear Bien 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 Vale ¿Qué tenemos ahí? Objetivo logrado ¿Cuánto? Por favor Un montón 900 Vámonos Vámonos Nos ponemos con 1441 Vámonos chaval Y ahora vamos a jugar El torneito este De una estrella Voy a ponerlo En lo más fácil Que pueda En nivel Pringao Y ya está Vámonos Eh Vamos a ver si podemos ganar Los 3000 puntos de experiencia Pero ya digo que no va a ser fácil Porque si sigues jugando Y aumentando tu cansancia Te riega a lesionarte Deberías descansar una semana Tócate Lo que tú digas Juego es lo que voy a hacer Pues no La verdad es que sí Debería descansar Porque tampoco tengo muchas ganas De lesionarme Pero también tengo ganas De volverlo a recordar De volver a recordar Cómo era la lesión Eh Cuántos meses Semanas Quincenas Tengo que estar Fuera de las pistas Etcétera ¿No? Si se me bajan las habilidades Cosa que ya os digo que no Porque en otros juegos Pues si se te bajan Las habilidades Más que nada Porque no estás entrenando ¿Vale? Es como Federer Federer ya sabéis Que ha bajado mucho Su índice muscular Porque ha estado un año Sin competir Obviamente Ha estado haciendo máquinas Entiendo ¿No? Ha estado haciendo también Eh Ejercicios y demás Pero a un nivel Muchísimo más bajo Eh Que antes Con lo cual ha perdido Ha perdido músculo Algo normal Aunque de todas formas Que al final Eso se ve mucho En el fútbol ¿No? Vamos a poner esto Muy fácil Que no tengo ganas De De perder Y a lo mejor Pierdo ahora del tirón ¿Sabes? Potencia baja Potencia baja Potencia baja Y si la potencia Era muy alta ¿No? Que as Venga va Buena Vale Voy a intentar ahora Practicar Aprovechando que es un poquito Más fácil Aprovechar para hacer también Golpes precisos Que es algo que no hago Y también a ver si le pillo Un poco el truquillo Al 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 saque Increíble Ha boleado Increíble Increíble Pero es que no se lo he dicho yo En esta ocasión Yo me quería ir a la derecha Y Y bueno Y eso Invertirme Pero Una pregunta Una pregunta En la imagen que acaba de pasar Estábamos nosotros con la raqueta de derecha Porque me ha dado la impresión de que sí ¿Eh? Buena No No estoy haciendo los objetivos del juego Porque los objetivos del juego Lo único que me dan es dinero Y a mí el dinero ahora mismo No me interesa Para nada Así que Paso bastante de esto Pero bastante Punto de experiencia total Es 300 Ok 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 Vamos a por el siguiente Vamos a ver si lo podemos ganar Y ya luego Mira Para el siguiente torneo Aumento la dificultad Si o si De hecho Lo voy a poner otra vez en experto Para ver ahí la diferencia Lo que quiero es acostumbrarme un poco también al timing Porque Creo que no hay mucha diferencia Entre muy fácil y experto La verdad No hay mucha Hay algo Pero no mucha No demasiada El experto Sigue fallando golpes Que no debería fallar Se te complica Eso si a ti El tema del timing O eso creo No estoy seguro del todo Pero creo que si Que se te Que es más difícil ¿No? A la hora de dar un golpe perfecto También Pues también ¿Qué más? Bueno También el contrario Llegará Un poquito más A los sitios Que tú Tú se la envíes Si no me equivoco O eso también He notado antes En el otro Partido Así que bueno Vamos a ver Vale Vale Buena Vale Muy pronto Es que Eso como sé Cuando tengo que darle ahí Tío El entrenado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ponía ahí? ¿Qué ponía ahí? ¿Que había abandono o algo? Yo solo le he estado dando a X ¿Eh? ¿Qué ponía ahí tío? A ver si luego lo veo Vale Ha fallado Perfecto 15 Vamos Juan Antonio ¿Cómo? Ah coño Vale Lo que me ponía Vale 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 Manguito Rotador Algo así Joder Es que yo soy muy ansioso Y le doy a la X todo el rato ¿Sabes? Para pasar las cinemáticas estas de mierda ¿Cuál ha sido la lesión? No me entra de nada Bueno Ahora me la volverá a poner ¿No? Intuyo Pues hemos quedado en En cuartos de final Puntos de experiencia totales O sea que he ganado unos 400 puntos en total Cuando deberían haber sido 600 creo Pero no pasa nada Ya lo sabíamos Vamos a ver el tema de la lesión A ver Tiene una lesión grave Ojo ¿Eh? Ojo La lesión por favor Puedo saber donde tengo la lesión Porque a lo mejor la tengo En la oreja ¿Sabes? Igual Y no puedes participar en este torneo Tendrás que recuperarte de tu lesión Para que puedas volver a jugar Vale Mi pregunta es ¿Dónde tengo la lesión? ¿Es la rodilla? ¿Es el tobillo? ¿Qué es? Quiero saberlo A lo mejor me lo han puesto antes En los carteritos Que han pasado Mira Un detalle Recuperación Y sale aquí la ambulancia No está mal Podría darle a entrenar Vamos a darle a entrenar Gente Ostras Fíjate que mal estoy ¿Cómo es el entrenamiento este? Vence a un rival experto La puntuación inicial es de 0 40 LOL ¿Se le va la olla o qué? 0,40 ¿Sabes? En metértelo juntos Pero bueno Con paciencia Se puede Calendario Estamos ahora en julio ¿No? Son Dos estrellas y dos estrellas Con lo cual no me interesa Hasta septiembre Me va a dar tiempo a recuperarme No voy a darle a recuperar Que por cierto Cuesta 500 de dinero Imagínate que No tienes ¿Qué pasa? En mi pregunta No sería mejor Que costara experiencia O algo Pero claro Si no tienes experiencia ¿Qué te quitarían? No sé Eso deberían Mejorar No sé Hacerlo de otra forma Yo personalmente Quitaría experiencia Bastante de hecho Bastante experiencia Y si dices Bueno Pablo Es que tú tienes ahora 91 de experiencia Da igual Quitas 1000 Y el nivel se queda 3 Y ya está Y pierdes un nivel Un punto de arquetipo De esos ¿No? Pero bueno Hemos llegado al menos Al nivel 4 Con lo cual Podemos mejorar Otra vez Y darnos Lo que vendría siendo La precisión No la mejora Eso es cierto Pero mejora la derecha Por ejemplo Dos puntacos El revés Dos puntacos Así que El ataque Y por cierto Ahora mismo Creo que estamos En el nivel 4 Con lo cual Podríamos habernos Comprado una raqueta O algo Hace ya tiempo Bueno He hecho un cortecito Porque Me he estado rayando Mucho con el equipamiento Y tampoco es plan De gastar mucho tiempo Así que He hecho el corte Os explico Lo que ha pasado Fijaos que ahora mismo Tengo un aguante De 30 36 De potencia Etcétera He subido Como habéis visto El ataque Y el equipamiento Que como he estado cambiándolo Y tal Pues no aparece Ahora voy a elegir Esta raqueta Que ya está hecha Fijaos Esta Me la equipo Y fijaos ahora Lo que tengo Aguante 45 Potencia No sé cuánto O sea Gano un montón ¿Qué pasa? Que eso es un normal Que creía Que la raqueta Completa Era esta Pero como veis En la imagen No Pone ahí como una Una llavecita De configuración Y es que es para configurarla Con lo cual Tú eliges El marco Por así decirlo O el tipo de raqueta Y ahora aquí Con estas cosas Pues puedes ir Agregándole Diferentes cosillas Como el cordaje O antivibradores Y todo el rollo Por supuesto Por supuesto A mí me interesa Ahora mismo Muchísimo más Quedarme con esta raqueta Que ya la tengo O con esta otra Esta otra Es muy interesante también Pero me voy a quedar con esta ¿Vale? La tengo la equipo Y ya está Así que ya tengo La Wilson esta Que el equipamiento Bueno Pues ya veis Que se buguea ¿No? Todo el rato En fin Como he dicho Tenemos que recuperarnos Pero no voy a hacerlo Sino que voy a usar Un entrenamiento Y la puntuación inicial Es de 0.40 Así que vamos a intentar Ganar esto Vamos a intentar Vencerle Y a ver cómo Porque aquí hay que tener Bastante suerte Tampoco he visto muy bien Lo de la puntuación Pero no sé A qué se referirá O sea Cómo voy a perder Puntos Si peloteo demasiado Si no gano Está claro Que no ganaré nada ¿No? Ay joder Pues ya he perdido He intentado hacer Una dejada Pero no ha salido Una dejada No sé si es que El botón R1 No lo tengo bien configurado Porque mi mando Puede cambiar Y tal Vale 57% Voy a pasar De ¿Qué ha pasado aquí? Ah bueno Vamos a continuar Yo que sé Vamos a continuar Con entrenamiento No 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 1 1 1 1 Objetivo fallido Lógicamente F Me han dado F Punto conseguido 0 Pero ya me han dado Una calificación Antes me la dieron No lo sé Tengo que volver a verlo O sea Puntuación AA plus Pero la puntuación Esa de A plus O C O tal ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Es que no lo entiendo ¿En qué mes estamos? Ahora mismo no sé En qué mes estamos Gente Fíjate O sea El mes sí Porque me lo indica aquí Estamos en agosto Pero la pregunta es ¿En qué quincena estamos? Porque yo ahora mismo No tengo ni idea En qué quincena estamos Tío Llegas 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 Hijo de puta Hijo de puta Es que no es capaz De correr en diagonal Tío Es que no es capaz De correr en diagonal Porque He intentado salir Desde el principio El único me ha puesto resistencia Luego se me ha ido Para adelante O para la izquierda Pero no te voy a donar Un poco Y yo De verdad Que puta mierda Como veis Puedo seguir Puedo seguir entrenando Pues yo voy a seguir entrenando A mí me la su Buena A ver A ver el siguiente En el cortado Está la clave Y se invierte O sea Es que este juego Es para Es que de verdad Es para tirar la basura Completamente Y se invierte Y se invierte Y se invierte Al revés Tú estás Tonto Es que si me dijeras Bueno Es que te inviertes A la derecha O algo Pues mira La IA no se mueve Mejor Mira 40 iguales Vale La IA no sé Que está haciendo La IA O sea Aquí la dificultad No se puede poner Pero Mira Yo me alegro Si se bugea Yo me alegro Mira Estupendo Ahí lo tienes A la cuarta Lo he conseguido A la cuarta Habré hecho algún corte Creo A plus Porque no sé Si aquí se podía conseguir C O B plus O algo así A lo mejor Si me gana un punto Y es ventaja suya Luego le igual Y luego gano A lo mejor Eso sería A Simplemente Y si se vuelve a repetir Que sería Es que no lo entiendo O si me hubiese ganado Sería Yo que sé E O algo Y la verdad Que tengo bastante curiosidad Pero bueno Lo he vencido Me han dado mil puntos De experiencia Y yo me alegro A lo mejor Son mil solos ¿Sabes? O sea Siempre son mil Pero es que no tengo ganas De comprobarlo Seguimos Pudiendo entrenar No nos recuperamos Estoy al 60% No puedo jugar ningún torneo Pero es que me da igual Es que voy a reventar A mi compi Así que nada Así vemos también El tema de los entrenamientos Como va Y todo el rollo Mil puntos de experiencia Con A plus Alcanza 12 puntos Marcados con golpes De cualquier tipo Si realizas más de Vale Vale Yo creo que De cualquier tipo Va a ser que no Ya hemos fallado una Porque soy un pringado La he fallado No entiendo Ahí está Ojo No la he dado ¿Eh? No la he dado ¿Por qué no la he dado? ¿Qué pasa aquí, tío? He hecho un plano Ahora un Y yo, tío De verdad O sea Hice un cortado Quiero decir Ahora un plano Y ahora Otro plano Ah, ahora sí es plano O sea Que no era cortado Entonces no es de cualquier tipo Hijo de fruta Ya he perdido yo Unos cuantos Y yo, tío Es que qué mierda Es esta, colega Ahora El morado ¿Cuál es? El morado ¿Cuál es? El cortado Creo, ¿no? ¿Por qué se me va Para allá Si le he dado perfecto Y estoy apuntando Hacia adelante ¿Pero qué hace Si estoy apuntando Hacia adelante, tío? No sé No sé Muy bien Es que lo de apuntar Es otra cosa Misteriosa, tío Vamos a apuntar Al rojo Estaba apuntando Antes al morado Vamos a apuntar Al rojo Vale, bien Ahora le he dado Vámonos Pero vamos a ver Puedes apuntar Al fondo Tío, pero si es que Apunto muy poquito A la izquierda Muy, muy poco Pero que no he apuntado Tan ahí Pero es que Es que de verdad Es que ni apuntar Estoy apuntando Hacia adelante Del todo Y no me va Profunda Obviamente Pero vamos a ver Le doy perfecto Y se me va A la izquierda Del todo Esto es una puta mierda O sea Esto Es Una puta mierda Y ahí como hago La dejada Pregunto No puedo hacer La dejada Golpe restante Esto es una mierda Esto es una mierda Tío De verdad Que estoy apuntando Bien Nada, tío Esto es una puta mierda Es que Es que no se puede Ni apuntar En el juego De verdad Estoy apuntando Hacia adelante Hacia adelante Y la bola Se va a la derecha O se va a la izquierda ¿Sabes? Solo hacia adelante Luego apunto Hacia adelante Un poquito Hacia la izquierda Y va a la esquina A la puta esquina Tío Es que es Para fliparlo Es que es Todo mal Vale 61% Yo voy a seguir Con el tema De entrenamiento Pero diréis Pablo No, no, no Vamos a hacer ejercicio A ver si pasamos Del 61 A algo más No Hacemos ejercicio Pero no nos cansamos ¿No? Estupendo Me gusta eso ¿No? A ver Contratar a un nuevo entrenador ¿De qué? A momento De revés 2% Ah, mira No tengo ese entrenador Pues venga Contratado Colega Ya está Vale ¿Qué más? A momento de cartabilidad Fuera Entrenamiento Vale Tengo un 61% Me podré Me podré salir del entrenamiento Mi objetivo ahora Es salirme del entrenamiento No jugarlo Simplemente darle a cancelar ¿Me cancelaré? Si lo cancelo Esa es mi pregunta Esa es mi preguntilla A ver Eh Salir Si Estaba el 61% Y estoy al 62% O sea He ido a entrenar Pero al final Le he dicho al monitor Y tal Que no entreno hoy Y me ha subido El tema Del cansancio ¿Por qué? Por caminar hasta allí ¿No? Es que es muy realista El juego Ok Ok Pues como veis El juego No te da la oportunidad Preparación física Venga Vámonos A tope No te da la oportunidad O sea Es que puedo hacer Todas estas cosas Lesionado ¿Sabes? Y además Es que no me aumenta El porcentaje De cansancio ¿No ves? Mira Senderismo Venga Me cansaré No ¿Para qué? Me va a subir el tema Del cansancio Es que es increíble Ah mira Ahora ya puedo cambiar esto Ah Y no me sale lo demás Vacaciones de invierno Tómate un tiempo De descanso Y recibe atención médica Para recuperarte De tu lesión Vale Vamos a ver un momentito En el calendario El calendario es ahora mismo Diciembre Que acabamos de llegar Así que vamos A realizar La recuperación Porque si no No se puede jugar Como habéis comprobado Y Recuperación Curación ¿Y ahora en qué estamos? Ah vale Ha terminado el mes O sea Es un mes Completo Entiendo ¿No? Clasificación mundiales Vale Roger Federer No sé qué Nikirio el tercero Nadal Ha remontado Con Antonio 284 Que tampoco Bajo tanto Esto lo podemos cambiar Que personalmente Me da igual Seguimos en Challenger Total Y aquí Bueno Pues tenemos Este nuevo torneo Que podríamos Intentar jugar Y que voy a Intentarlo Hacer Pero es que Esto no hay por dónde Cogerlo Tío Es que esto No hay por dónde Cogerlo Gente Es que este juego De verdad No hay por dónde Cogerlo No hay No hay por dónde Cogerlo Es que lo Cuando Cuando dices de un juego Que lo positivo Es el tiempo De carga Las frasecitas Que salen Ese tiempo De carga Quizás La música De El menú O sea El sonido Del menú No el sonido Del juego No no El sonido Del menú Y lo visual O lo atractivo Visualmente Que es El menú ¿Sabes? Cuando dices eso Y no dices otra cosa Es que es Es que ya estás Describiendo el juego Como una puta mierda ¿No? Con todas las palabras Se me llena la boca ¿Sabes? Puta mierda Se me llena Se me llena Sube a la red Al menos de ocho veces Sí Ahora mismo Y el ruidito De las putas cartas De verdad ¿Eh? Como odio Que parece que es Golpeando con un tenedor A un plato ¿Sabes? Vamos a ponerlo experto Porque yo lo Eh Tío No te teletransportes Porque me rayo Habéis visto A fallar ese paralelo En máxima dificultad Genial Vámonos Luego lo ponéis En fácil Y no falla ¿Sabes? A veces Vale Otra vez ha fallado Una volea fácil Genial El nota sube a la red ¿No? Parece Pero bueno Como no sé Cuánta volea tiene Porque no me lo ha indicado El juego Pues tampoco Perfecto 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 Mira pues ganando En máxima dificultad Bueno Espérate Pablo Espérate Típico Que te remonte ¿Sabes? Tipiquísimo Venga pues falla todo Ok Venga A por el siguiente Ok Continuar Salir Estaría bien una opción De jugar ya El próximo partido ¿Sabes? Por ejemplo En el Toe Spin 4 Eso estaba muy bien Porque directamente No tienes que esperar Estos tiempos de carga Etcétera Que en el Toe Spin Pues creo que son mayores ¿No? Así que bueno Le das directamente a Jugar siguiente partido Y ya está Pero también es verdad Que si no le dabas ahí Y volvías al menú principal Podías ver Contra quien te tocaba Podías ver Que No sé si podías ver El estilo que tenía Eso ya no lo recuerdo Igual sí Ojo También creo que podías ver Los datos De que había hecho En ese año O sea que Estamos hablando De un juego de 2011 Con uno de 2021 Ya ¿No? Me cago en pan Pero bueno 2020 Es cuando salió O sea Es flipante Es que juega Porque no se me ha movido A la derecha Me ha tardado La misma vida Me ha recordado un poco A la Otenis ¿Sabes? Que me hacen un ace Cuando yo lo estoy dando A la derecha Y me hacen el ace Por la derecha En mi muñeco Se va para el lado contrario O sea Como que tiene ahí Una especie de De contrapié ¿Sabes? No, este no está perdonando Este no está perdonando Me cago en su prima El calvo Bien Si se hace perfecto Como digo Se puede ganar No hacía pronto Demasiado pronto También Vale, ok Perfecto Corre Vale, vale Me vale Me vale Ha ido al centro Ok Le he dado mal Y todo el rollo Tampoco sé muy bien En qué momento Tengo que ejecutar el golpe Porque es telita Pero ha hecho un remate Eso es positivo Dentro que cabe No se ha ido para atrás Como podría ser el caso Buena Vale Bien Demasiado pronto Me cago en su prima Qué lástima 40, eh Ojo Punto de partido Ya está sacando Las cartas De mierda Muy pronto también Nada Lo sabía Lo sabía Tío Qué pena Bueno Pues hemos perdido Es que es complicado Es complicado Luego lo pongo en fácil Y también pierdo Porque os comento yo errores O lo que sea Pero Cosas positivas Vale Cosas positivas Lo dejamos aquí Y no sé Si volveré a subir más La serie La verdad Porque Es que ya veis Cómo está el juego Es que está injugable Cojones Es que está Malditamente injugable Pasamos de año Ganador de este año Ok Un cuarto de final No hemos quedado Que obviamente No habremos pillado Los puntos Que nos deberían haber dado Pero ok En cuanto al juego Pues lo dicho No sé si voy a A seguir Eso no lo sé Pero Una cosa positiva Es que se nota Que la raqueta es mejor Y tengo un poquito Más de coordinación O eso he mejorado yo O es la propia raqueta Que yo creo Que es La propia raqueta Así que bueno Es algo positivo Y aquí se queda La raqueta Aparecerá mi personaje Ya Por fin Sí Ahora ya Ahora ya se ha cargado Quizás el nivel 3 Estaba uveado Pero ya por fin Ha cargado En fin Lamentable Solo digo eso Espero que os haya gustado O entretenido Al menos No sé Si voy a continuar Jugando esta serie Porque entre que Tampoco hay mucho apoyo Y entre que a mí No me motiva mucho Pues eso Yo creo que La próxima serie De tenis Será la que a mí Más me guste Y punto No dejaré votaros Porque Me troleáis Sabéis O sea Está bien Para algunas cosillas Pero Para cuando suba vídeo Es que luego Mamones No vais a verlo ¿Vale? Si me troleáis Y vosotros también Os jodéis Y os los coméis Con patata Pues entonces Sí, ¿no? Ahí nos rímos Todos Pero cuando solo Se ríe uno Pues ahí no Tiene tanta gracia En fin Muchas gracias De todas formas Por ver el vídeo Un saludo Y hasta más ver Adiós Lo veis Que esto Esto Lo que estáis viendo Ahora mismo Y escuchando Es lo mejor Que tiene el juego La interfaz La foto De dentro El sonidito Del menú Y la cancioncita Es que es lo mejor Que tiene el juego Creo, ¿eh? O tiene algo mejor Que esto Porque creo que esto Es lo mejor Que tiene el juego En fin